Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron la macroplaza para exigir al gobierno estatal y los legisladores locales que aprueben su iniciativa de ley. En entrevista con el regional de la costa, Celso García Reyes, señaló que no permitirán que los diputados locales armonicen la ley con la reforma federal, ya que esta no es modificable ni negociable. Tenemos un acuerdo firmado con el gobernador y los diputados, este acuerdo se firmó el día 10 de abril del 2014 en donde tenían que respetar los 37 foros educativos que se iban a realizar en todo el estado y bajo los resolutivos de esos foros en donde participaron estudiantes, padres de familia, maestros, comerciantes, organizaciones sociales y todos aquellos que les interesa la educación del pueblo de Oaxaca. Tenemos los resolutivos y bajo estos resolutivos el cuerpo jurídico de la sección 22 elaboró la ley. Ante la designación del delegado especial Juan Molina, el regional de la costa aseguró que este martes se reunirán con la comisión política y el gobierno estatal para tratar el tema de los módulos irregulares que están a cargo de la sección 59 del CENTE. Ahorita en la región de la costa estamos hablando en específico que como no tenemos el total por lo que hay unas que ya se fueron, ya recuperamos y hoy en la tarde tenemos una reunión con los sectoriales en donde van a reportar los números de escuelas que aún todavía no se han podido recuperar para que ya más el día de mañana tendríamos el total de escuelas porque hemos dicho aproximadamente tenemos en la región de la costa estamos hablando de 150 escuelas con módulos irregulares que tiene la escuria y que ellos nos están invadiendo en las escuelas en nuestros espacios están creando módulos en donde están llegando compañeros o los de la escuria son los rechazados los charros porque todos los compañeros del movimiento están en la sección 22. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión Irán Sánchez. Gracias. 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 Gracias.